hola qué tal amigos y amigas de libra les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada de solteros y solteras correspondiente al mes de abril de 2022 en esta tirada pues básicamente vamos a hablar de ti de tu soltería de tus decepciones amorosas de tu pareja ideal de tu destino amoroso lo que viene por ahí en camino y esas energías que se están moviendo hacia ti así que vamos a comenzar con muchísimas ganas esta tirada de libras o luna ascendente o venus estamos estrenando un nuevo oráculo espero que te guste y vamos a comenzar comenzamos con tu ángel de la abundancia libras o luna ascendente o venus y te dice cambio de trabajo libre así que vienen cambios positivos tu trayectoria profesional te lleva en una dirección ascendente marcada por cambios positivos para ayudarte a cumplir tus sueños tus prioridades tus pasiones y tu propósito vital confía en que estos cambios te ayudarán a deshacerse de lo viejo y a dar la bienvenida a lo nuevo recibir es la ayuda necesaria en cada fase del camino así que viene por ahí un cambio de trabajo si no tienes trabajo a conseguir ese trabajo y algunos que lo tengan quizás cambien un poquito el giro y se sienten mucho más cómodos en este nuevo cambio que viene a sus vidas bien vamos con esta tirada de solteros y solteras que viene en tu destino amoroso vamos a ver cómo están las energías energía tuya y esta que está por acá de tu persona especial o de tu persona de interés en caso de no tener persona de interés es simplemente tu destino amoroso lo que viene por ahí dice para ti las aguas mágicas libre vas a comenzar a curarte a sentir menos dolor por un amor del pasado a cerrar ese capítulo que estaba bastante difícil y bastante grandotote en tu vida para comenzarlo a verlo pequeñito a verlo mucho más ligero a verlo mucho más lejano y a sentir que estás comenzando a sanar de ese dolor la energía de tu persona de interés es la tierra mágica viene tu vida una persona encantadora una persona que es representada por la carta del tarot del mago pero en este caso es representada por una mujer una mujer que a través de estar en la luna haciendo este tipo de magia nos habla de una persona curadora amable una persona que es un placebo para ti una persona que tiene muchas cualidades y es una persona que te va a comprender por completo libre mucho equilibrio justamente lo que estabas buscando bien vamos a ver con quién vas a lidiar en este mes de abril de dos mil veintidós y antes de la carta de la comunidad la carta de la suerte repentina y la carta del ladrón bueno en este mes de abril tienes que tener cuidado con una persona que se acerca que vive muy cerca de ti puede ser un vecino o un conocido o alguien que llega a tu ciudad y nos dice que va a robar tu corazón libre así que tienes que tener cuidado con esta persona que únicamente busca utilizarte o manipularte también nos habla de mucha suerte en este mes ya sea jugar a la lotería o conseguir trabajo o poner algún tipo de negocio todo va a ir espectacular bien vamos con esta tirada de solteros y solteras y básicamente son cuatro tiradas así que ponemos cuatro cartas también utilizamos el enorme y ponemos dos cartas en cada tema recuerda que es mínimo para interpretar dos cartas de esta manera sabemos si es negativo positivo o neutral la tirada no se puede interpretar una sola cada interacción tiene un significado diferente y por último este tarot de oráculo que me gusta muchísimo vamos a revolver las cartas y ponemos una cartita en cada uno de estos temas por cierto les comento que estoy haciendo tiradas personalizadas ya quedan pocos cupos para este mes el precio la verdad es que es bastante económico mi correo te lo dejo aquí abajo en la descripción es tarot de toal arroba gmail puntocom bien pues vamos libre bien la parte de soltero soltera nos sale la carta de la moralidad ver todo un poquito restringido ver desde una visión diferente de los demás pero sintiendo mucho ética mucha moral también muchos miedos de la parte del amor y de la pasión quizás libra porque pues sufriste algún tipo de decepción con respecto al pasado sin embargo nos dice que si abres esos cuadritos si abres esa visión vas a disfrutar mucho mucho más del amor date permiso de ciertas cosas date permiso de salir de disfrutar de la vida de disfrutar del amor quizás algunos de los libras que están representados por esta carta son separados divorciados o vienen de una relación de mucha de larga duración que de pronto se cortó sin duda es una situación en la cual te estás restringiendo tú de volver a entregar el amor simplemente por miedo a ser herido o ser herida bien desde por aquí las máscaras y la carta de la montaña y es que precisamente nos dice que una persona te provocó un dolor muy grande pues básicamente en una persona con una máscara era que oscilaba entre el sol y la luna pudiera ser una persona narcisista que te hizo mucho daño y puedes representar tanto un hombre como una mujer pero yo siento para algunos de mis libras que es la energía de una mujer tacaña una energía de una mujer mentirosa que les lastimó dirán libra pero si estoy en la parte de soltería si es una energía de un familiar que te hizo mucho daño que te bloqueó energéticamente el amor y que de alguna manera intentó hacerte sentir menos bien mis libras parece que ya se quieren liberar eso es muy bueno nada más que hay que tener cuidado porque aquí vemos una persona que está como que papaloteando distraído viendo las maripositas los pajaritos y no se da cuenta que está a un pasito del precipicio vendría siendo como la carta del loco del tarot representada aquí a un pasito del precipicio distraído o distraída y dicen las cartas está bien distraerse el libra pero no demasiado que pierdas el camino no demasiado que te pierdas a ti mismo o a ti misma y diferenciar entre la libertad y el libertinaje siempre estar como en medio de esa situación vamos con la siguiente tirada que son tus decepciones amorosas la carta de experimentar nos dice que ciertas cosas con las cuales no accediste ciertos placeres ciertas situaciones no accediste tu moral no te lo permitió y eso está bien el libra que no pasen tus límites que digas hasta aquí llegué y lo demás no y es parte de tu moral es parte de tu ética es parte de tu concepto es parte de tu religión pero me dice ahora libre vas a estar un poquito más libre en esos sentidos vas a darte el lujo de experimentar mucho más la vida cosas que antes te habías prohibido o que te habías detenido ahora ya no va a ser tanto nos dicen en esta parte de las decepciones amorosas que básicamente fue enterarte de un secreto con respecto a tu persona especial quizás una triangulación una infidelidad y el látigo y la vara nos dice que no la estabas pasando nada bien esa persona en lugar de ayudarte en lugar de hacer tu pareja una persona comprensiva era todo lo contrario todo es el 80% de la relación la otra persona únicamente el 20% y el látigo y la vara nos habla de sufrimientos de secretos de cosas que se descubrieron que fueron muy dolorosas quizás algunos de mis libras esta persona le puso frente a frente a su amante o a su esposa no lo sé pero si me habla de un tema de infidelidad y de algo que vivió mis libras que fueron muy muy doloroso tan doloroso que te sale la carta de las cargas y nos dice que de pronto esta relación que era tan linda y tan placentera se convirtió de la noche a la mañana en todo lo contrario quizás esta persona de alguna manera libras se aprovechó de ti de de tu buen cariño de tu buena estima y esta persona quizás se te utilizó o te manipuló para lograr ciertas cosas ciertas situaciones y tú se lo diste a esta persona simplemente por el gran amor que tenías y te diste cuenta que esta persona no valía la pena fue una dura elección libre a la que viviste con esta persona bien tu pareja ideal bueno te sale la carta de darse cuenta tu pareja ideal es una persona totalmente diferente con las cuales has tenido relaciones amorosas es una persona franca sin máscaras es una persona que igual y puede ser no tan apegado o apegada a los sentimientos pero sí sumamente honesto y verdadero es lo que necesitas libre una persona así una persona que no se ande con rumores ni que esté titubeando te gusta que es que vaya lo seguro que hable de frente que diga sus verdades no importa que sean dolorosas libre lo acepta y también está dispuesto o dispuesta a decir sus verdades quiere una relación equilibrada justamente como el libra te representa esa balanza una relación sumamente equilibrada equitativa de dar y de recibir ya no vas a recibir menos libra más que justamente dar y recibir 50 50 50 50 bien para que antes de la carta de los peces y la carta d pudiéramos hablar de el sol bien en esta parte donde hablamos de tu pareja ideal es una persona astuta muy inteligente que se viste muy bien que se produce muy bien que se pone perfume una persona tan inteligente que sabe perfectamente bien que no es bueno utilizar un perfume demasiado fuerte porque eso implican cosas negativas entonces esta persona utiliza un perfume tenue un perfume muy sensual es una persona que quizás si es si es hombre y se quita algunos botones de la camisa para verse sexy si es mujer quizás también haga lo mismo sumamente seguro o segura de sí misma muy franco ha vivido una vida bastante difícil quizás su infancia hubo poco dinero pero es una persona que ha aprendido a salir adelante que tiene su propio negocio y justamente tenemos junto la carta de los peces y todo lo cual nos indica que esta persona tiene algún tipo de negocio emprendimiento y que haya abundancia o por lo menos estabilidad en su vida y finalmente la carta del mensajero esta carta pues nos dice que básicamente va a buscar acercarse a ti mandante mandarte un mensaje de whatsapp o a través de las redes sociales algún tipo de mensaje o en un correo electrónico pero desde luego que en este mismo mes de abril vas a recibir mensaje de esa persona para algunos de ustedes puede ser alguien del signo de de géminis para otros puede ser el signo de cáncer o signo de aire en géminis libra acuario bien vamos con la última parte tu destino amoroso les ofrezco disculpa por mi voz que estoy un poquito ronca bien esa es la carta de la plenitud nos habla con esta carta en destino amoroso la manera distinta de ver el amor una manera mucho más madura mucho más estable quizás un poquito exigente en cuestiones amorosas ya no quieres vivirlo lo mismo de antes no te vas a arrastrar por amor no vas a rogar por amor esta vez viene un amor mucho más maduro y tu pareja otra persona especial va a saber en qué lugar está parado bien desde la carta de la guadaña y la carta de los tulipanes terminó un capítulo de tu vida bastante oscuro doloroso para comenzar algo nuevo con una persona inteligente interesante muy bien producida muy bien vestida una persona que te digo que tiene un puesto importante o tiene un negocio propio con el cual vas a comenzar un romance me encanta esta carta porque es la carta del ave fénix nos habla de escorpión sagitario y nos habla de acuario y nos dice claramente que aquí viene un cambio importante en tu vida es como si tuvieras por ejemplo una cortada y de pronto esa cortada se sanará por completo y es el símbolo de que viene un nuevo amor a tu vida vas a estar pronto listo o lista para comenzar algo nuevo una persona que te tome de la mano que te diga por tu nombre y que comience en algo nuevo en esta vida estás listo o lista también para comprometerte si es necesario libre bien vamos con este nuevo oráculo vamos a ver qué te dicen este nuevo oráculo qué consejos viene para libras en el amor qué consejos viene para libras en el amor ah 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 consejo para libras en el amor abril 2022 dice que viene para ti una persona de confianza justamente qué es lo que estás necesitando libra para seguir adelante con tu camino una persona que hable desde el corazón que te diga la verdad que sea confiable y también tu confidente y también tu futura pareja esta persona aunque vemos un hombre puede representar un hombre o una mujer simplemente te habla de una persona de confianza que viene a tu vida y que abras tu corazón dice que practiques el desapego con el amor del pasado y también la parte de olvidar soltar te recomiendo ver muchos los vídeos de silvia con goz que habla sobre esos temas y da muy buenos tips y la puedes encontrar ahí en youtube entonces practica ese desapego soltar ese amor y pasar página viene un cambio de amor viene otra persona y es importante que tomes decisiones tanto desde la cabeza como desde el corazón hagas una muy buena combinación y tomes esa decisión amorosa que vas a vivir con plenitud tu vida tu pasión tu sexualidad y que es momento de agradecerle a la vida por lo poco o lo mucho que tengas el libra y que avances sin pensar mucho en el pasado quizás por ahí recibes mensajes de tu ex pero que estés listo lista para simplemente bloquear esta persona no contestarle o si se le contesta simplemente algo muy muy ligerito muy cortito bien viene una nueva conexión a tu vida una nueva persona mucho más interesante que vas a recibir señales de quién es esa persona para que vayas en el sentido correcto y tiendes a veces a repetir patrones en cuestiones amorosas identifican que estás haciendo mal libra para que no vuelvas a repetir esas situaciones quizás a veces eres demasiado complaciente quizás a veces das demasiado y no esperas recibir nada entonces hay patrones que necesitas modificar y que necesitas cambiar vamos como nos diga ok te sale la carta del globo nos habla de la posibilidad de hacer algún tipo de viaje la carta del unicornio nos dice no te hagas demasiadas ilusiones de paso a paso la carta del unicornio de nuevo la carta de perdón es el dije y luego que nos sale un bastoncito con un moñito nos dice que ayuda bien en el camino y es un regalo divino por acá te sale una mariposa nos habla de cambios mutaciones y transformaciones y por acá te sale un caballito al lado y justamente nos dice de mensajes que no van a tardar en llegar para ti vamos a ver quién está pensando en ti por acá salía una letra y por acá también la letra n la letra a la letra o la letra m la w la letra e la letra h y la letra s vamos con un último mensajito con el tarot rider en cuestiones de amor destino amoroso para mi libra destino amoroso para libra destino amoroso para libra que viene por ahí para libra bueno nos dice que viene un cambio positivo en tu vida que tienes que estar preparado preparada y adaptado para lo que viene porque si te va a sorprender nos dicen dos veces me ha repetido la carta del ladrón recuerdas aquí en este oráculo a ver si lo si lo encuentro creo que donde están por acá por acá están perdón aquí está la carta del ladrón esta es la carta del ladrón me dice dos veces un ladrón viene a tu vida y hay que tener cuidado que no robe tu corazón porque es una persona que no vale la pena es una persona que tiene haberes pero que también se dedica a sacarle dinero a otras personas es como si fuera un agente inmobiliario un agente bancario un agente hipotecario alguien que maneja finanzas y que se dedica a robarle a otros hay que tener cuidado con esa persona nostalgia por un amor del pasado pero sabes perfectamente bien que se portó mal contigo esa persona y pareciera que viene de regreso esa persona como de un viaje pero nos dice libra aguarda porque vienen varias varias oportunidades más para ti y ten cuidado con las bajas pasiones con las codependencias con ser demasiado enfocado en el interés de una persona más que en el amor en irse demasiado por el físico más que por por el amor hay que tener cuidado la templanza te trae equilibrio emocional tranquilidad pero también te trae alguien del pasado de nuevo y una copa nos dice alguien te ofrece un amor alguien te da una declaración amorosa un amor que se tiene que ir trabajando poco a poco en amigos y amigas de libra eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si es que les gustó como dicen en francés a la próxima suscríbete suscríbete suscríbete